Soy de bolso grande y siempre llevo un neceser con mis pinturitas básicas, que son máscara de pestañas, colorete, un poquito de gloss para la boca y alguna cremita con color. Estaba triste pero estaba muy contenta porque lo que hemos hecho en esos cinco años ha sido maravilloso, no solamente el trabajo que hemos hecho todos día a día haciendo el programa sino todo lo que hemos generado. Tengo en mente que estoy de vacaciones, por lo que se han adelantado un poco, como siempre iba a cogerme mi mes de julio y mi mes de agosto de vacaciones, como siempre han sido. Entonces tampoco he tenido que hacer mucho esfuerzo mental para incorporarme mucho antes a esta situación, que he adelantado. Pero vamos, que ahora el cuerpo me pide descansar y sobre todo elegir bien. Yo me acuerdo hace años que he aprovechado los días de semana para salir, para divertirme, estar de aquí para allá. Ahora no, ahora llevo ya unos añitos así. Estoy muy tranquila en casa, disfrutando. Me pongo mi mascarilla en la cara, mi mascarilla en el pelo, me pongo a regar plantas, me tumbo tranquilamente al sol a leer. ¿Sabes? Todo eso de estar tranquila y parar y hacer cosas que te apetezcan hacer, viene muy bien. Lo que te estropea la piel es el estrés, te estropea la piel el tabaco, el café, las marchas en exceso. Me pongo muchas mascarillas y me compro, en eso si que invierto porque me gusta que se note. Y yo a mi personalmente, a mi si que me funcionan esos productos que decimos, no es que es un poco más caro, pero se amortiza bien. He apostado por Louis Vuitton, que me gusta bastante, me gusta mucho. También por, sobre todo, Balmain, que me encanta, y eso si que todo lo que he sacado es mio, porque bueno, son cosas en las que he querido invertir para mi fondo de armario, que son piezas que va a pasar el tiempo y van a estar ahí. Hola que tal, soy Patricia Condri y quiero enviar un beso muy grande a todos los usuarios de Glamour.com y nada, que me encanta vuestra revista. Gracias por ver el video.